Hola que tal, de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos el evento de Prana dentro del juego el duelista desconocido ha regresado, pero esta vez se encuentra dentro del portal así que ahora tenemos acceso a más posibilidades de decks entonces hoy vamos a ver con qué podemos farmearlo este primer deck ya lo he mostrado la otra vez nada más que debido a la banlist ahora el conflicto de legado mundial se ha reducido su número a nada más poder usar uno porque ya tenemos el pasaje, entonces nada más podemos usar uno de ellos así que ya no se vuelve tan viable pero esta es la opción más barata para cuando estás enfrentándote al duelista desconocido fuera del portal bueno, más bien, más barata y rápida aquí usamos puros monstruos vanilas de más de 2.800 de ataque o más de 2.800 de defensa como es el Gio Sanryu y bueno, de preferencia también que sean de luz pero como nada tenemos tres opciones que son el dragón blanco el conejo, conejo dragón con el dragón y el dragón armado de metafísico pues podemos meterle otras cositas como algo que no sea de luz entonces yo estoy poniendo por ejemplo el dragón de tres cuernos que es barato y también el Giro Sanryu pero bueno, esto es debido a que la habilidad de los duelos super conscientes te permite invocar monstruos sin tener que sacrificar entonces vamos a poner tres corazones del oprimido para poder robar muchas cartas o también tenemos el regalo engañoso para poder robar y tenemos nuestro combo final que es el vasallo con el pasaje secreto y doble ataque unido y bueno, por último tenemos el conflicto del legado mundial esto simplemente es para salvar a nuestro monstruo y salvarnos de ataques debido a que tiene la ola cúbica la cual nos reduce nuestro ataque a la mitad y además le aumenta al doble el ataque de sus cúbics entonces lo retiramos del juego para poderle bajar un poco de ataque a uno de sus monstruos y además negar un ataque y listo, ya con eso tenemos más que suficiente la habilidad es comenzó fuerte que la prende Kaiba al subirlo de nivel según recuerdo entonces es fácil de armarlo pero bueno, como dije este ya perdió mucho porcentaje de victorias por lo tanto es más bien para farmearlo fuera del portal y en caso de que no tengas nada más y bueno, vámonos a el segundo deck este deck también se puede usar fuera del portal obviamente va a ser con otra habilidad porque la habilidad que voy a poner es muy buena para este deck ahora con la posibilidad de usar el personaje que nosotros queramos ya podemos usar sonrisa del hada la cual hace mucho más viable y más barato este deck obviamente como también había sugerido este mismo deck la vez pasada también lo puedes usar en caso de que quieras y ya con eso tienes un solo deck para tanto cuando salga del portal como para cuando está en el portal pero bueno, es más fácil usar esto en el portal ya que con sonrisa del hada la cual la prende Ishizu al nivel 13 creo que es y también la prende este de Jesse podemos llenar nuestro deck con muchas hadas y también tenemos el Ceradias por ejemplo que nos permite sacar rápidamente nuestro santuario en el cielo la cual con eso ya tenemos 6 cartas para que no nos hagan daño y 9 monstruos los cuales no pueden ser destruidos y bueno, de preferencia pongan las mariquitas doradas la vaca de San Antonio ya que esta te permite pues no tener ninguna carta en el campo e ir aumentando puntos de vida pero en caso de que no tengas así como yo que nada más tengo 2 puedes poner deseos solemnes y también estamos poniendo cartas de contraefecto para negar puede ser el castigo divino o puede ser cualquier cosa que niegue cartas este principalmente es para que su carta de trampa no te regrese muchos monstruos porque puede haber la posibilidad de que te regrese y bueno, te haga un poco de daño y que al final no logres conseguir los 10 mil de ataque para Ra pero la verdad es que está muy difícil ya que con sonrisa del hada como dije ya se hace muy viable este deck aun cuando te logres regresar las cartas pues no importa básicamente entonces por eso es que reducimos las cartas de contraefecto a nada más una y eso es incluso si quieres si quieres puedes poner más cartas de hadas y listo y bueno, como dije también lo pueden usar para fuera del portal nada más que ningún personaje de Arcel Dimension tiene sonrisa del hada entonces tendrán que usar aumento de vida alfa y listo ahora sí vámonos a el último deck el que considero el mejor de todos para poder farmear a Prana bueno, lo ahorita es conocido ahora que está en el portal tenemos a Yuvel por supuesto si ya vieron mi video de en qué gastarse sus gemas para la oferta de 25 gemas ya saben que les recomendé esto porque en verdad es muy bueno muy utilizado y bueno ahorita es un gran ejemplo tenemos 9 Yuveles simplemente para poder activar me llamo Yuvel y sacar a un Yuvel sí o sí y tenemos 9 formas de destruir a Yuvel Yaksha y la isla del fuego vienen en la misma caja de Dawn of Destiny si aún no has gastado en ella sáquelas de una vez 3 y 3 y listo las otras cartas son para sacar la isla pero no son tan necesarios si no las tienes puedes poner jarras de codicia lo que sí necesitamos para el combo final es el dragón de montaje el que nos da Truch y también el espía de Shien el cual nos dan los de listas estándares así que fácil de armar muy barato y lo mejor de todo es que tiene un buen porcentaje de victorias ahora durante el directo estaba diciendo que la única carta que nos da problemas es la ola la ola cúbica lo único es que pensaba que podía hacer varias invocaciones pero no porque cuando invoca a Dusa ya hizo su invocación normal por lo tanto no puede invocar otra cosa entonces para el siguiente turno tú puedes ya invocar a otro Yuvel y listo ya no tienes ningún problema así que no es necesario poner absolutamente nada de negación entonces mejor poner todas las cartas para destruir y todas las cartas de Yuvel y así aseguras tener para el siguiente turno otro Yuvel y listo así que trataremos de hacer eso vámonos de una vez al duelo lo único que podría pasar es que pues no sacamos una forma de destruir o una forma de Yuvel y que saque muy rápido la ola cúbica y eso sí pongan en modo de defensa a su Yuvel es algo que yo siempre pongo en modo ataque pero que ya aprendí de que ey pon en modo de defensa y listo no hay ningún problema entonces aquí ya tenemos un Yuvel y ya tenemos una forma infinita para destruir a Yuvel así que ya da igual vamos a poner vamos a poner la isla activamos destruimos a Yuvel tenemos un Yaksha y listo digo como tenemos 9 y 9 por eso es que es muy fácil hacer esto pónganlo en modo de defensa por favor porque si no Dusa en un solo turno los elimina y listo terminamos turno esperamos hasta el último turno aquí viene Dusa justamente lo que dije ya desde un principio tiene todo tiene la ola cúbica de seguro yep ahí está y este es el problema le pone ya no ni se le niega el efecto pero cuando se va al cementerio ahí si puede se activar el efecto entonces en todo caso en todo caso que el pudiera convocar a otro monstruo de todas maneras tu puedes invocar al segundo Yuvel y lo voy a hacer simplemente para pues para tener algo para acelerar el deck para ejemplificar también convocas a esta y ya no te hace nada y listo entonces yo aquí vuelvo a activar me llamo Yuvel regreso a esta sacamos la primera forma vamos a cerrar un poco el deck también sacamos otra isla activamos la isla destrozamos a Yuvel otra vez sacamos Yaksha y listo como dije más tiene una sola ola así que no hay ningún problema sacamos otra vez a Yuvel y ya está se acabó el duelo incluso sacando primer turno ella su ola que es la única carta que puede hacer algo incluso así no pudo contra nosotros destruimos una carta simplemente para acelerar destruimos un Yaksha sacamos otro Yaksha terminamos turno y listo ahora sí esperar último turno vamos a ver planetario perfecto para seguir acelerando como la última isla creo que ya es la última aceleración que tengo recuerden también conservar una isla para poder destruir a su segundo Yuvel y porque es importante convocar otra vez al segundo Yuvel para poder hacer espacios la otra manera sería poner una carta que le destruyeras a un monstruo y listo no necesitas convocar otra vez al segundo Yuvel vamos a tirar vamos a tirar a Yaksha que no nos necesitamos Yuvel vamos a tirar la otra isla conservamos una sola isla chispa luminosa tenemos turno tiramos al último Yaksha también puedo tirar Yuvel primera forma este nada más lo voy a convocar yo sé que no puedo sacar nada pero lo voy a convocar porque brilla listo último turno vamos a invocar a este sacando este y los Yuvel más poderosos para que tenga lo máximo ataque posible y luego lo entregamos con el espía de Shien boom y lo activamos la otra isla de red de fuego para poder destruir a nuestro segundo Yuvel y sacar al tercero voy a elegir el que brilla lo único que tengo que brilla boom campo y ahora si batallan más de 10.000 de daños y perfecto como dije el mejor deck de farmeo y listo solamente necesitan down of destiny vamos a ver cuantos puntos hacemos 8.000 justos tenemos la nueva carta UR necesitamos cuantas cartas brillantes Zenon 6 cartas brillantes bueno 5 cartas brillantes y listo con 5 cartitas tenemos todo si tienen las islas o los yakshas perfecto ya tienen sus cartas aseguradas las cartas brillantes y si farmearon a Yuvel mucho mejor o sea si tienen Yuvel segunda forma o Yuvel tercera forma brillante ahí ya tendrán y si no pueden reinar con jarras de codices ya saben y ya serían más cartas además que porque usar cartas de trampa te da 100 extra pero bueno eso era todo por este video muchísimas gracias por verlo recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho también no olviden compartir el video con sus amigos para saber cómo farmear a Yuvel digo cómo farmear a la duelista desconocido de una forma eficiente ahora si me despido nos vemos en la próxima bye